¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a la World Truck de Darksiders 2, episodio número 11. Como pueden ver, ya regresamos con las plecas para que recuerden seguirnos en nuestro Facebook, en Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a seguir, como lo dice bien el título aquí, es la segunda piedra, para hacer esto pues más... bueno, más rápido, ¿no? Bueno, ya saben que a nosotros nos gusta como que igual y no hacemos tantos videos para que digan, ay no mames, ¿para qué hicieron 37 videos? Porque ya acabamos el juego de grabarlo y curiosamente también van a ser 37 videos como fue Darksiders 1, más porque esos son 37 videos de la historia principal, más misiones secundarias y eso, pues sí se fue más largo la cosa. Ya solo me falta grabar el crisol, que es, como ya les había comentado antes, los voy a subir con la armadura bisal y pues técnicamente eso ya es todo. Bueno, de grabar, de subir, pues sí iban a ser en total como 60, más o menos. Entonces le cuelga bastante a esto, señores, no se preocupen. Voy a tratar de subirlo lo más rápido posible y pues a ver cómo nos va, ¿no? Porque pues también hay que subir otras cosillas por ahí. Sigan aquí lo que estamos haciendo y no creo que tengan mucha pierde. Recuerden, como les dije en el video anterior, va a haber varios logros y coleccionables que si no los hacen en este momento, ya se la pechizcaron y bien bonito. Entonces, pues hay que darle lo mejor que se pueda. Entonces vamos a irnos para acá, aquí van a salir estos hijos de Zupin Floyd. Recuerden que si quieren sacarle el platino a los 1000 lo van a tener que acabar dos veces porque lo máximo que suben de nivel en la primera vuelta es nivel 22. Después de eso, aunque sigan matando y haciendo y deshaciendo, no les va a dar ni un gramo de experiencia hasta que vuelvan a darle a como que al modo plus. Vámonos por acá. Por cierto, otra cosa que también nos gustaría, pues bueno, también Jumper se los va a hacer como que en un videoblog especial que espero que les guste. Pero como yo no salgo allá con el Jumper, pues me gustaría decirles que oficialmente ya somos partner. Muchas gracias a toda la gente que se suscribió al canal, que se está suscribiendo, que nos deja sus likes y comentarios. Todo eso hace que el canal siga creciendo aún más. También recuerden que cuando salgan las expansiones, pues las grabaremos. Es así como yo ya espero haber acabado de subir esto, pues espero subirlas como que más en corto. No tardarme así de que primero las acabo y luego las vuelvo a grabar, sino que sí, para ser de los primeros en subirlas. Vámonos por aquí. La pregunta del melón de oro, ¿para dónde, para dónde? Bueno, ahí está una coleccionable, una monedilla. Vamos por acá. Ay, ay, ay. Este acertijo está, pues no es fácil, quizás sea obvio, pero bueno, ustedes ya sabrán. Vamos a esperarnos un poco más, un poco, y ahora. Ahora otra vez, y tripamos por acá, rápido, 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 aquí centrado. Y listo. Sigamos moviendo por este lato. Parade Rival. Sigamos en este 1, 2. Ahora para acá. Sigamos, sigamos, sigamos. Para abajo. Y vamos a activar la fucking palanca, no es mucha ciencia, pero pues así son las cosas, amigos. Ok, ahora todo es de regreso. Pero con el robot. O totem. O golem. Porque, bueno, técnicamente así no hay robots. Sí, es totem, golem o como le quieran decir. También sorprendentemente hay una misión secundaria que está bastante larguita, eh. What the fuck, ese no era el botón que quería apretar, era gatillo. Y vámonos. Vamos por acá. Ajá, ajá, ajá. Y a destruir, se ha dicho. Vamos a cerrar este lato. Sería bueno que recuerden que si quieren que los saludemos, por ejemplo, nos sorprende mucho, pero nos siguen más en España que aquí en México. Es lo curioso del asunto. En Uruguay también nos están siguiendo, tenemos varios suscriptores, entonces se les manda un salido allá, a esos países. Es un agrado que nos sigan, que nos apoyen. Y pues bueno, vamos a seguir dándole. Aquí, pues, meh. Podría vencerlos desde el fucking totem, pero vamos a divertirnos un rato a la antigua. ¿Quién es tu padre, cabrón? ¿Quién es tu padre? Vamos, vamos. Y aquí voy a aprovechar también para explicarles lo de un logro, ¿eh? Y trofeo, obviamente. Ok. Aquí hay un logro que es hacer como el triple lady, si no me falla el nombre del logro. Lo hacemos justamente aquí, además de que por aquí se resolvió el acertijo. Yo no lo voy a hacer ahorita porque pues ya me votó, entonces hacerlo las tres veces haría que el video durara unos tres o cuatro minutos más, porque si tienen que arrojar desde allá arriba, volver a subir como lo estamos haciendo ahorita, tres veces. Entonces, como lo explica el logro trofeo, lo tienen que hacer en tres lugares distintos de aquí. Entonces, pues yo ahorita andamos con la pistola, les voy a decir, miren aquí, aquí y aquí, se lanzan, se vuelven a subir, se lanzan del otro, se vuelven a subir, se lanzan y ¡puf! Trofeo, logro desbloqueado, logro desbloqueado. Entonces, pues láncense de aquí, aunque no tenga así como que una plataforma, se pueden lanzar, yo les voy a demostrar como me lanzo de ahí ahorita que regrese. Entonces, vamos ahora por acá, y creo que por aquí había un fucking coleccionable. Generalmente, más bien en el agua solo hay monedas, ¿eh? Nunca van a encontrar otra cosa que no sean monedas debajo del agua. Subamos. Y subamos más. ¿Para dónde ahora? Esa es la pregunta del melón. No, pues para allá no. Para acá... Para acá sí. Pero, what the fuck? Esperen. Sí, ahí está, ya sabía yo que era para allá. A ver. Recuerden que no es necesario que tengan activada la garra para que se active esta madre. Ahora vamos por aquí. Vamos un poco por aquí. Y más pelea para todos, amigos. Un poco más de acá. Sigamos, sigamos. Rompamos mandarin en gajos. Uf, esto se está poniendo Rudy. Rudy, 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 Rudy. Me... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Traten de que no les pase eso. Maldita sea. Ah, pinche huelda que tengo que volver a dar. Maldita, maldita sea. Vamos otra vez. No. Ok, ya llegamos. Por si había alguna poción. Uno nunca sabe. Muy bien. A ver si ya casi lo vencemos. Solo un poco más. Y ahora sí vamos a activar esta madre. Que va a activar las bombas. Lo cual va a activar el mecanismo que necesitamos. Que es este de acá. Se va a subir el agua. Se va de este lado. Se activa este... Pues molino super enorme. Y se empieza a mover esto. Que es lo que necesitamos para poder hacer un par de cosas que ya van a haber ahorita. Como siempre les recuerdo. Aquí está el logo de nuestros amigos Los Gamers Online. No olviden suscribirse a su canal. Aquí abajo de la descripción del video les dejo su canal para que se puedan ir para allá. Ellos hablan sobre juegos semanalmente. Los estrenos de la semana. Y otras cosas muy interesantes. Además de que también escriben en nuestra página de Cine Gamers. Que también acá abajo está la página web. Entonces pues aquí vamos a seguir un rato más. El logo va a aparecer todavía un rato más. No se preocupen. De hecho también si le dan click al logo los mando directamente a su canal. Yo mientras pues aquí voy a seguir rompiendo un par de mandarinas. Sigamos ahora por acá. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. What the fuck. Y bueno. Vamos a romper un poco más por acá. Por acá. Muy bien. Ahora vámonos. Nada, miren. Abrimos un cofre secretillo. También eso es por lo que es importante luego romper todo. Porque luego al romper todo nos terminan dando cofres secretos. Y hay un cofre secreto que nos da la armadura abismal en la última tumba. Pero bueno, eso ya es fucking aparte. Subamos por acá. Y como se les prometí me voy a regresar por acá para que vean como de este salto. En los otros lugares que les dije lo tienen que también hacer así. Y puff. Les voy a votar su logro trofeo de triple A lady. Y como ya les comenté antes. Luego ya no van a poder regresar aquí. Entonces ya se la van a pellizcar si no lo hacen ahorita. En la descripción del video también les pongo que sacamos este logro. Porque técnicamente lo sacamos. Muy bien. Vamos de regreso ahora por acá. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Para dónde? Aquí está. Subamos. Ahora. El robot lo tenemos que poner ahí. Pero antes. A mí me gusta con este robot. Y le sigo diciendo fucking robot cuando es un puto totem. O golem. También pueden esperar que venga la bomba para que explote esa madre. Pero pues a mí me da flojerita esperar. Ahora sí nos ponemos por acá. Digo, son dos formas para hacerlo, ¿no? Y pues vamos a ser un poco crueles. Le vamos a decir bye bye. Ya no me sirves para nada. No eres tú, soy yo. Te lo juro que soy yo. Y nos quedamos con esta bola. Y nos quedamos con esta bola. Nos quedamos con su bola. Y qué bolota. Y ahora nos vamos por acá. Bueno, esta es una animación que pude haber editado. Pero pues igual ni la querían ver. No sé. El cofre que está ahí arriba es súper importante. No es así de que es una idiotez. No. Vamos a esperar acá que nos diga. A ver, te voy a echar una mano. En este cofre, como van a ver, pues está una llave, pues aquí es morada, pero pues es una llave para poder avanzar en el juego. Si no, pues aquí nos atoramos. Ahí está la bomba, como les había dicho, que también ahora la pueden esperar. Y ahora sí, vamos a mover esta bolota. No estén de golosos, amigos. Muy bien. Ahora sí. Vamos a abrir la fucking puerta. Y vamos a meter esto. La cosa va por aquí. Por aquí. Ahora. Vamos a destruir todo esto mientras que te... Bueno, no. Ah, se me va el nombre de este cabrón. Bueno. El cachorro, como le dicen los demás, se pone a trabajar por nosotros, a matar a ese hijo de puta que está por allá. Vamos a romper y a romper. No te preocupes, pues ya casi te vencemos. Ah, mira, ya te vencimos. Fue un buen trabajo en equipo, eh. Sigamos así. Recuerden que el nivel en que estamos jugando es en apocalíptico, para que así nos bote todos los logros o trofeos de las dificultades. También al final se desbloquea otra dificultad más elevada, pero pues no te da nada. Solo es así como por si quieres que el juego sea un... te cueste más trabajo. Pero de ahí en fuera, nothing. Quienes saben, una de estas y por aquí había algo, ya no me acuerdo. Técnicamente ya acabamos el video, simplemente vamos acá adelante en donde está la segunda piedra, como obviamente lo dice el video. De hecho, los siguientes dos videos son ligeramente más cortos y yo tengo la esperanza de subirle también esos dos hoy. Que es la tercera piedra y por fin un enemigo decente. Ustedes ya lo verán cuando lo vean y pues sería todo lo que subiríamos por el día de hoy. Aunque es así, yo voy a preparar de una vez también el 14, porque aunque estoy casi seguro que yo no lo voy a subir, pues sí es como que importante que me ponga a subir esos videos secundarios. Bueno, tenerlos preparados para tratar de subirle tres videos diarios, porque si no, no manches, esto va a ser eterno. O sea, si le subo tres diarios para el viernes, o sea, dentro de cinco días, estaríamos por el capítulo 28 apenas. O sea, y todavía nos faltarían casi diez. Entonces, pues sí hay que darle machina a esto. Sigamos con el fucking 1-2, 1-2. What the fuck? Esa no me la esperaba. Más 1-2 por acá. Y vámonos por aquí ahora. Y esto es puro regreso, amigos. Nada más que aquí sí es importante, porque no nos vamos a regresar como entramos. Bueno, es más o menos así, más o menos no. Ahí te van a ver por qué. Nos vamos a venir de este lado. Vamos a pasar por acá. Vamos así. Ahora sí, por aquí hay una monedilla que no había tomado antes, porque pues era mucha huevilla. Pero ahorita ya la tomamos. Ah, fucking enemigos, que pistolita es la tech. Por aquí subamos, vamos a darnos por acá. En serio, amigos, no olviden que sus likes ayudan mucho al canal, para que podamos seguir subiendo otras World Trucks, no solo esta. Que resolvemos todas sus dudas, siempre respondemos, siempre, 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 siempre. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes. Y suscríbanse al canal para encontrar más World Trucks, porque pues vamos a seguir adelante, o sea, no nos quedamos aquí. Ya saben que tenemos esta, la de Darksiders 1, Batman, Arkham City. Tenemos, ¿cómo se llama la...? Bueno, estamos subiendo, que dejamos inconclusa, la de Halo Anniversary. Tenemos también por ahí la de Katerin, los Caballeros del Zodíaco de Play 3. Y pues muchas otras cosas más que vamos a estar subiendo, entonces pues no se preocupen. Con varios tutoriales de Minecraft. En fin, por mi parte yo creo que es todo. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Que estén muy bien y un saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias.